Muy buenas noches, damas y caballeros y bienvenidos una vez más a este espacio que yo titulo originalmente A Solas con Kevin Gao. Esta noche tenemos a uno de los grandes artistas del cuadrilátero y su nombre es el niño adorado y queridísimo de Coupey, Tito Sin Piedad. Buenas noches, Tito y bienvenidos a A Solas con Kevin Gao. Ay, no te puedo dar la mano porque tú sabes. Buenas noches, buenas noches que tengan todos ustedes. Para mí es un placer fuertemente estar con ustedes. Yo creo que enviar un saludo a mi títico de Nueva York, a mi gente de Coupey, a mi gente que nos están viendo a través de Guapa América. Gente que sabe porque soy campeón, soy el número uno, soy humilde, yo gané. Tito, 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 Tito. Tito, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te estás preparando para la pelea? ¿Cómo está la preparación esa? ¿Cómo va? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo sé que nosotros nos hemos preparado fuertemente, usted, usted cómo me lleva. Nosotros hablamos, hemos hecho esta preparación. Nosotros vimos qué siempre, cambiamos el look, nosotros cambiamos el look, uisabe, me pusiste el contacto verde, me pusiste el padre de pelo, usabe, me pusiste el barcito, nosotros preparando fuertemente. Pero nosotros, nosotros somos un macho completo, somos un metro sexual, nosotros estamos preparando fuerte video. la dieta la dieta que está es una cosa que me pone nervioso la dieta que está llevando cuál es díselo al público tú eres metrosexual, eres metrosexual yo sé, porque papi, papi me dio cuenta con media luz bueno, ya que estaba hablando todo de papi, tenemos una llamada creo ahora, ¿verdad? de don Félix creo que el Félix está por ahí mira a ver si Félix está por ahí para que me pase la llamada, por favor papi tiene que estar ahí, sí mira a ver, aló don Félix, le habla el doctor Gao aló, ¿cómo está don Félix? yo me encuentro muy bien, mira, que estamos aquí en Las Vegas estamos preparando, Tito, un gallo castado y nosotros lo estamos preparados para esa pelea qué bueno, qué bueno, ¿qué espera usted de la pelea? ahora el sábado, ¿qué espera usted de la pelea? ¿que Tito salga vencedor? no, Tito pierde nosotros estamos convencidos que Tito no puede ganar esa pelea nosotros estamos muy confiados en eso pero si usted, usted es el entrenador, usted es el papá, usted dice que usted las va a todas a Tito, ¿cómo que Tito qué? ¿que Tito pierde? no, Tito gana ah, Tito gana, Tito gana sí, Tito, Tito va a ganar esa pelea, nos lo hemos preparado fuertemente y yo sabemos que podemos ganar, tiene Tito en esa pelea ok, don Félix, ¿cómo están las apuestas hasta este momento, hasta esta hora, cómo están las apuestas? ¿a favor de Tito o de Winky Wright? eh, ¿de qué, de qué pelea? las apuestas, ¿cómo están don Félix? ¿a favor de Tito o de Winky? no, del número uno, de Winky Wright o sea, ¿quién gana la pelea para usted? bueno, la pelea, ¿cuál fue el último que yo te dije? que las apuestas estaban a favor de Winky Wright no, la gana Tito ay, por favor ya, don Félix, ok, mire, ¿dónde usted está ahora? ahora mismo yo estoy en la pelea, estoy jugando Quintento ok, don Félix estoy jugando Mario, Mario, Mario 64 mire, este, muchas gracias, don Félix, ok, por participar acá se le quiere mucho, usted alienta mucho, es una persona que le da a uno mucho support cómo no, vamos a continuar entonces contigo sin piedadito estás convencido de que vas a ganar esta pelea, ¿verdad? bueno, sí, nosotros, bueno, quiero enviarle un saludo muy especial a mi papá que si está viendo esta vez, de suerte, también otra vez en la televisión que si se encuentra para allá de la pelea nosotros puede ser, nosotros vamos a estar ahí, nosotros vamos a acabar esta pelea fuertemente nosotros sabemos qué podemos hacer el puto está conmigo, siempre ha estado conmigo nosotros voy a seguir hablando hasta que me esté, voy a estar chillando goma el domingo por todas las urbanizaciones de Puerto Rico ¿cómo está tu vida íntima y personal y sexual? ¿cómo está esa vida? digo, te lo tengo que decir así porque me vuelves loco acá, este, tú, tú, tú te ves, tú, tú, te ves un poco raro, o sea oye, yo soy psicólogo, ¿cómo está tu vida íntima, sexual? ¿cómo está la cosa? ya, te te llevo, te lo sabes, te llevo a decir una cosa tú lo has ganado, tú lo has ganado de reír pero, este, la verdad es que mi vida sí está muy bien nosotros estamos preparados fuertemente, nosotros estamos tomando el doctor en serio esto no es ningún chiste, no digo a Roma nosotros vamos a ganar, nosotros estamos pendientes, nosotros porque papi me dijo que sí y que se acuerda que el próximo domingo cuando esté llegando a Puerto Rico todo el mundo a chilla el goma, a correr el motor y full track Ok, pues entonces yo creo que esto es todo gentiles amigos en esta entrevista fabulosa que le hemos hecho en Azola con Kevin Gao al campeón de Puerto Rico, Tito Sin Piedad Muchas gracias Muchas gracias Tito Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar